Sí, bueno, al final creo que hemos hecho un partido bastante serio, donde ellos han querido apretar esos primeros 15-20 minutos, pero bueno, luego yo creo que ya con los dos goles en el primer tiempo ha ido todo mejor y bueno, al final victoria bastante tranquila y bueno, y ahora pensar en el partido de lunes. Sí, es lo que digo siempre, al final nosotros somos un equipo que sabe lo que tiene que hacer en cada partido, a veces las cosas te salen mejor, otras peor, pero siempre estamos concentrados con la intensidad justa y bueno, pues ahí se ha visto el resultado. Sí, es lo que te digo, que ellos yo creo que han tenido 15-20 minutos bastante buenos, donde han apretado, pero bueno, creo que hemos metido los dos goles y ahí yo creo que se ha muerto el partido. Ni chaco eba izahitaz un andico partida izan da, así eratik, costa izan saigo, ahori, gola ukerak egitea, eta bueno, azkenean gola sartu dugu momentuan dena hondoian da, eta bueno, partida irabaztea lortu dugu. Bueno, azkenean bakarri gol bat izan da, es, baina bueno, garrantzitsua babetie gure porteria utxan ustea, baina bueno, es dugu lortu, baina baita ere ba, seigol sartu ditugu, eta horregatik ba, posik. Ba, oso posik, es, azkenean hori egitea gustatzen za, eta ere era eltzea, ea, areak anpoti jartiketak egitea, eta azkenean ba, bueno, hor hikerrek ikusi dit, eta azkenean gola sartu al izan dudot. Ez nahen da, wheatitak egitenak 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 egiteatzen.